Ahora sí, a otros temas, nos vamos hasta la región Cajamarca. Esta vez, los alumnos y docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca han exigido el contrato y pago, además de los docentes que están asistiendo a dictar clases. Pero también, lo que ellos están solicitando es una mejora en la facultad. Esta vez son los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que con apoyo de sus docentes tomaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Cajamarca exigiendo mejoras en la contratación de docentes. Fuertes, ¿no? Pero se estaba tratando en reunión con el señor rector, docentes y estudiantes tratar la urgencia de la necesidad de implementar el concurso público para contratación docente ya que en la facultad cerca del 80% son docentes sin el requisito de concurso público. Los estudiantes usando cadenas de hierro y candado cerraron las puertas de la universidad exigiendo al rectorado atender sus demandas como mejorar las aulas y los laboratorios de Derecho y Ciencias Políticas. Tomaron algunas medidas de lucha que frustraron esta reunión pero a iniciativa y disposición del señor rector se acaba de convocar para una reunión de consejo universitario urgente para mañana a las 8 de la mañana donde abordaremos la problemática tanto de los docentes respecto al concurso y también respecto a su no pago. Asimismo, también abordar temas relacionados con la posibilidad de ampliar la infraestructura de la facultad de Derecho. Cuyo Villanueva, decano de dicha facultad, señaló que tras estas medidas de protesta dentro de la universidad se acordó desarrollar una mesa de diálogo y se espera tener buenos acuerdos para que desistan de la protesta. Bien, continuo.